Bueno, la última parte del día de hoy es lo que a mí me parece que va a ser muy bonito, es escuchar a estudiantes hablar sobre su experiencia, porque estábamos pensando, es muy interesante escuchar sobre toda la teoría y la experiencia de otros profesores, instructores, pero también, ¿quién mejor que nos diga de qué es lo que les sirve o no les sirve de estos cursos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les ha ayudado que los propios estudiantes? Entonces, bueno, decidimos crear este Student Panel, invitamos a algunos estudiantes, idealmente queríamos tener estudiantes de diferentes niveles y de diferentes lugares, pero como es la primera vez que lo hacemos, nos enfocamos en estudiantes que están aquí ya cerquita, entonces, bueno, los estudiantes que tenemos hoy, tenemos cinco estudiantes, son de aquí, de la Universidad de Texas, en Austin, y nosotros tenemos un programa de tres cursos, dos cursos de seis horas y luego un curso de tres horas. Los primeros dos son los que, son los del Lower Division y luego el de tres horas se llama Academic Writing for Heritage Speakers y es como el curso que los, después de que ya aprenden mucha gramática, como hemos hablado hoy, metalingüística, etcétera, en este siguiente curso es donde ya aplican lo que han aprendido en un curso a base de proyectos. y con mucha escritura, investigación, es muy práctico, los llevamos hasta escribir su resumen, su CV, su carta de presentación, hacer una entrevista, etcétera. Entonces, tenemos una variedad de estudiantes hoy que van a hablar sobre su experiencia, pero primero, como les mencioné antes, este año recibimos funding de nuestro departamento para crear un video que podemos compartir con todos los advisors y estudiantes y poner en nuestra página de internet que nos sirve para promover los cursos y para que los estudiantes entiendan qué son los cursos, para quién son los cursos y qué es lo que hacemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles el video y luego dejo que los estudiantes hablen.